Yo le hago un llamado al síndico de su millenio a renunciar a la candidatura síndico porque no cumplió con el pueblo de Sanitoba y su patrón. Y le pido la renuncia porque no cumplió con el mercado de Sanitoba. También le mintió a los otros amigos del PLD ofreciéndole 30 empleos y no cumplió. Que pinta una situación que vive Sanitoba, las calles llenas de basura y ninguno de los problemas resuelto, les solicito agradecidamente que renuncie a la candidatura asíndico en la poza de Venezuela.